En el día de ayer, alrededor de las 19, casi 20 horas del día de ayer, la Comisaría Segunda se alertaba a través de la Central de Comunicaciones sobre un accidente de tránsito sobre un menor que habría sido atropellado por un vehículo. Se dirigen al lugar varios móviles policiales, constatando justamente que en Damiana Fique y Luis Bernet había sido atropellado un niño de dos años, había sido atropellado por un vehículo marca Chevrolet Corsa, por un conductor de 28 años. El menor se encontraba grave, presentaba lesiones, por lo cual fue inmediatamente solicitada la presencia de la ambulancia, que se hizo presente con una pediatra. También trabajó en el lugar personal de bomberos voluntarios, como así también policía, que fueron los primeros en acudir al lugar con varios móviles policiales. El menor fue trasladado en la ambulancia en compañía de su progenitora. Aparentemente la mecánica, si bien se está analizando y trabajó allí personal de policía científica, aparentemente el niño estaba jugando con otro grupo de chicos y habría salido corriendo hacia la calle en el momento en que fue atropellado por este vehículo que no logró frenar en su marcha. Como le decía, bueno, se realizaron las pericias en el lugar con personal de policía científica. También el conductor fue trasladado a los fines periciales al Hospital Regional Ushuaia. Se supo que el menor presentaba una fractura de húmero, una perforación en uno de sus pulmones y el hígado también comprometido, encontrándose en el sector de la unidad de terapia intensiva de pediatría del Hospital Regional Ushuaia, con pronóstico reservado. Asimismo, se labraron las actas de estilos en el lugar y se resguardó el vehículo trasladándolo al predio judicial. En cuanto al conductor, ¿cuál es su situación? La situación del conductor, como le decía en principio, se realizaron las pericias, como se realiza en todos este tipo de casos, en prácticamente cualquier accidente. Policía científica tomó huellas para justamente analizar cuál fue la mecánica del accidente y ahora resta la determinación judicial, pero en principio se entiende que fue realmente un accidente, que este menor salió corriendo a la calle y que el conductor no logró frenar la marcha. ¡Gracias!